Antes de empezar con este video te pido que por favor te pases lo que es al canal secundario Nero Gameplays para que se suscriban y activan la campanita, recuerda que es totalmente gratis justamente aquí estamos subiendo lo que son diariamente videos de Resident Evil 4 de Minecraft, de Ali Insolation, de Final Fantasy, de Minecraft de muchas cosas, estamos haciendo aquí poco a poco y también te pido que por favor te pases lo que es al canal de Twitch donde también hacemos directos 4 veces a la semana que serían los martes, los jueves, los sábados y los domingos hacen doble directo, donde justamente estamos sacando lo que son justamente las series de Resident Evil 4, de Final Fantasy, de Minecraft y también de unas nuevas series que vamos a hacer dentro de poco así que bueno, ya con esto podemos empezar con el video Bueno, en este video vamos a probar lo que es PES 2014 un juego que me han estado solicitando bastante una cosa que voy a aclarar antes de empezar con este video aunque ya técnicamente ya hemos empezado recuerda que por la cuestión de que mi canal está con muchos ojos de YouTube no puedo publicar lo que son links entonces de una vez por favor se los cuido porque por ejemplo en el PES 2013 y en el 2016 me han estado solicitando mucho lo que son los links de los juegos no puedo traerlo, me entiendo ya de todas formas es un video respectivo de esto, de los links que bueno, justamente está también en el canal ahora sí, ya con esto voy dando lo que son las características estamos hablando de un Intel Celeron 847, 1.10 GHz 4 GB de RAM de R3 a 1333.9 Hz Windows 10 con la versión 22H2 de 64 bits y tenemos como integrar la Intel HD graphics 2000 con 32 MB dedicado de video estoy abriendo lo que es settings para primero obviamente configurar el juego antes de ejecutarlo modo ventana no, vamos a ponerlo en modo pantalla completa 640 x 480, sí, perfecto, me sirve ya eso es todo lo que se puede, ah bueno, está en la calidad baja ok, pero solamente eso se puede hacer bueno vamos a darle una vez el juego entonces tu ordenador no cumple los requisitos mínimos del sistema mis huevas aquí mismito este con este así de una vez, sin personalización ni vergas vamos a esperar de que caiga vale, ok, vamos a empezar diablo que acabo de hacer como es que yo jugaba esta doble ya, si es Messi que si es Messi, ¿no? ay, no sé qué manera va a hacer un pase normalito normalito, por favor no, tampoco estoy normal uy, por qué no caigo ok, eh, si está yendo bien, la verdad aunque, puta, y ese uy, uy y esos tironcitos de repente o sea, fíjense, estamos a 50 FPS y mira lo mal que vamos ala, y esto por qué diablo, que me acabo de... eh eso eh, eh, eh eso, di María diablo chabria alonso oh, sí agárrala, agárrala, agárrala 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 puta, que me la ha quitado oh, eh, que me tumba oye esos tirones qué feo, de verdad muy feo esos tironcitos de verdad con decir que el PES 2016 va mucho mejor mucho, mucho mejor el PES 2016 no está ni siquiera va con estos tirones y esto ah, será que puede ser no, no creo eh, qué hago por Dios vencima a veces eres gilipollos no, no creo que tenga que ver la verdad será que este juego está acapado me la juego pero será que está acapado uy, pero a ver a ver si te la estoy pasando ¿por qué? ¿por qué puto te vas por otro lado no lo borras bueno, en fin la verdad no me gustan estos tirones muy feo de estos tirones extremadamente horrible agárrala puta tumbala cambia cambia tíralo tíralo joder te van a meter golpa de esa mierda cambia de personaje eso puta 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 sacala pa afuera pa afuera pa afuera pa afuera es que así sí toca por eso, ¿no? Mesa ¡Tómbala! Puro, puro barrio estoy haciendo yo aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta, tío? Qué exagerado, pues mira Solamente te hice una pequeña barriguita Tampoco es para exagerar ¡Ah, pues qué ridículo! Bueno, vamos a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado este video Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita Recuerda que en la descripción del video es lo que es el link del Discord Para que se una, recordad que totalmente gratis Al igual que el canal secundario Que también está en la descripción Y bueno, yo me despido entonces, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!